Nos vamos a colocar el pie ahí, ¿vale? Un equipo se va a colocar allí, el verde por ejemplo, y el amarillo allí. Y nos vamos a agarrar de esta manera. A ver, Pablo, un voluntario. Dame la mano por aquí, la izquierda, la izquierda por aquí. Y la derecha se la das a tu compañero que está la detrás. Por debajo también, ¿no? Exacto. Y yo le doy la izquierda al compañero que está delante entre sus piernas, ¿vale? Bueno, entonces, venga, vamos a colocarnos verde allí. Y el amarillo allí, ¿vale? ¿Los vasos te molestan ahí? Sí, quítalo. ¿Qué pasa con la derecha de un móvil que está ahí? He estado corriéndolo un poco porque quería que podía. Séntate, séntate. ¿Dónde va? ¡Vale, chicos! Chicos, atendemos, ¿vale? ¡Uno, dos, tres, ¿vale? ¡Fueba! ¡Vale! El primero de la esquina va a llevar un tapón de botella en la mano, ¿vale? Porque va a tener un mano libre, que su mano izquierda la va a tener en la mano, ¿vale? Vale, entonces, el objetivo del juego es atravesar el zigzag evitando los conos. ¿Por qué? Porque hay algunos conos que al tocarlos nos restan puntuación, pero no se sabe cuáles son, ¿vale? ¿Vale? No se sabe cuáles son, ¿vale? ¿Vale? Esto tiene que ser igual. ¡Wow! No, 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 no. Ahora se sabe cuáles son, ¿vale? Eh, vale, otra cosa. El primero de la esquina... Chicos... ¡Un, dos, tres! ¡Fa gente! ¡Fueba! ¡Fa gente! ¿Vale? El primero de la esquina se va a poner la pista en los dos, ¿vale? ¡Fa gente! Entonces no va a poder de... Y el segundo se va a llevar un tapón de botella en el cerebro, que es el cerebro que se va a tapar, el cuarto que también se va a poner... ¡Fa gente! No se sabe cuáles son. ¡Fa gente! 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 Tiene mano la alentilla. Vea, lo que no se tapa los ojos. Lo que no se tapa los ojos. Se te dicen que sí se tapa los ojos. Vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo. ¡Tápalo! ¡Fabio! Así que importante, alguna duda, solo tenemos un tapón en inmediato. Sí, solo tenemos tapón en el primero de la fila. Pero me refiero, cuando ponemos estas tapón en el primero de la fila. Solo tiene que tener tapón en el primero de la fila. ¿Tipillado en el sacado? Exacto. Vale. ¡Venga! ¡Fabio! 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 ¡Y aquello! ¡Fabio! ¡Vamos! ¡Fabio! ¡Fabio! ¡No los seven! ¡No los Twin! ¡No magooftos! ¡Pare! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, ¿venimos a la pizarra? ¿Venimos a la pizarra para ver el grabador desde acá? Ah, no, es que... Es que no sabéis conseguirlo. Colo aquí en la panturilla. Vale, como podemos ver la puntuación, cada uno tiene un peso y cada número es un código muy diferente, ¿vale? Entonces ahora tenemos que comprobarlo con el móvil y a continuación le diremos el resultado. ¿Cuál es el equipo? El equipo... Verde, ¿no? El equipo verde. El ha colado en el verde, que tenía cuántos puntos. Tres puntos. Pero han tocado un cono rojo. Que restaba uno. Y el equipo amarillo lo ha metido en el cono número... O sea, en el cono que tenía dos puntos y ha tocado un cono que restaba menos dos. A ver, a ver... Ok, tomo, 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 tomo. Uno, dos puntos. Dos puntos, dos puntos, dos puntos. Para cinco puntos, para una fuerza. Vamos a dos a cero. Ahora mismo van a descortar. Vale, pues entonces, en la siguiente fase va a comenzar atacando el equipo verde. No me los pones, ¿por dónde? La había hecho trampa. Vale. Ganador del equipo verde. Empieza atacando. Atendemos, ¿vale? Escúchenme. En este juego va a haber un equipo que ataca y otro que va a defender, que en este caso va a ser el amarillo. Es un juego que es de estrategia. Entonces, ahora vamos a dejar un poquito de tiempo para que cada equipo piense su estrategia, ¿vale? Entonces, el equipo que ataca va a tener tres tapones de botella. Y lo que tienen que intentar es pasar cada uno de los miembros del equipo al campo contrario y meterse dentro de un aro. ¿Qué pasa? Que el que consigue entrar con uno de los tapones de botella dobla la puntuación del aro en el que se meta, ¿vale? Pero, aunque no tengan tapón, tienen que intentar meterse en el aro. No solo los que tienen tapón. Dificultad. Que cada uno de los tres tapones tiene que pasar por tres manos diferentes. Eso significa que tienen que ingeniárselas para que el otro equipo, pues, no se dé cuenta. Ustedes verán lo que hacen. Y los defensas. Tienen que intentar que el otro equipo no llegue a los aros. ¿Cómo? Pues tocándoles. Pero cada defensa solo puede tocar a un solo atacante, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, toco a... Lo toco a él, ¿no? A José Manuel, José Manuel. Lo toco a él. Si él me enseña su mano, yo veo que no tiene tapón. ¿Y entonces qué pasa en ese momento? Los dos nos tenemos que quedar parados hasta que el juego acabe. Si él me enseña su mano y tiene tapón, el juego en ese momento se acabaría y pasaría a atacar el equipo que está defendiendo, ¿vale? Pero en el momento en el que él abre la mano, si ya hay parte de los atacantes que han conseguido meterse en algún aro, pues esos puntos sí que se van a tener en cuenta aunque se cambien los roles, ¿vale? Así que, equipo amarillo allí preparado y equipo vertallista. Y el equipo amarillo no puede saber quién tiene los tres tapones allí. Gracias. 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 Nos vemos todos que tenás en la línea de fondo. Equipo verde, tenás en la línea de fondo. Preparados. Listo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Hay que pasar, a ver, a ver... ¡Puedes pasar aquí! ¡Echo, me lo han dado! ¡Se pone que se lo pueden tocar! ¡Esto lo hemos visto ahora! ¡Empecé a pillarlo! ¡Echo, me voy a pillarlo! ¡Vamos! 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 ¡Aquí no hayan tocado que se quede el suelo con su defensor! ¡Vale! ¡Apártate! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chicos! ¡Sey puntos! ¡Habéis conseguido! ¡Sey puntos! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Chicos ya! ¡Joder! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Así, vamos! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Vamos! 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 ¡Y a ver! ¡Te preocupes! ¡Vamos! 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 ¡Y Viva también! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Vamos! 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 Bueno chicos, vamos a ver este encuentro como van a equipo. Se llegó a la ventana. Así va el marcador, chicos. Ha sido lo que hemos visto nosotros.